Hola Hackerman, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Vamos a continuar con la serie que comenzábamos en el anterior vídeo. Lo que quiero es conformar una serie en el que construyamos una aplicación en iOS con Swift desde cero utilizando como referencia la calculadora de este sistema operativo. En ese primer vídeo lo que hemos hecho es crear el proyecto explicando detalladamente cuáles son todos los pasos que teníamos que seguir. Si aún no lo habéis visto, os recomiendo que pinchéis en esta tarjetita de aquí arriba y retrocedáis un vídeo para comenzar así desde el principio. Si por el contrario ya lo habéis visto, en este nuevo tutorial lo que haremos será tratar la parte de arquitectura y de estructura del proyecto. Así que prepararos porque ¡comenzamos a picar! Lo siguiente que vamos a hacer es crear la estructura de ficheros que va a tener nuestra aplicación. Personalmente a mí me gusta dividir la estructura de la app en diferentes carpetas. Así incluiré en cada una de ellas una parte muy concreta de la aplicación. Está claro que la estructura de nuestro proyecto depende también del patrón de diseño que nosotros vayamos a utilizar a la hora de implementarlo. Este es un proyecto muy sencillo, simplemente es la calculadora de iOS, con lo cual voy a utilizar el Model View Controller, es decir, el patrón MVC. Este patrón es más que suficiente para implementar esta aplicación, ya que no vamos a tener muchas clases ni implementaciones muy grandes o consultas a servidor, que quizás eso es lo que nos hace plantear el utilizar otro tipo de arquitecturas. Como también es un proyecto simple para aquellos que os estáis iniciando en el desarrollo de aplicaciones para iOS, yo creo que no es bueno complicar la cosa. Vamos a intentar hacerlo de la forma más simple, pero que esta simplicidad también nos valga para crear un buen proyecto. Como dice el propio patrón de diseño Model View Controller, tendremos tres capas en la aplicación. El modelo, es decir, las entidades, los modelos de datos que nosotros tendremos que utilizar dentro de nuestra aplicación. El controlador, es decir, esas clases que nos sirven de nexo de unión entre el modelo y la vista y que será encargado de aplicar toda nuestra lógica de aplicación. Y la vista simplemente es la parte gráfica. Vamos a crear tres carpetas para cada una de estas capas. Crearemos un nuevo grupo al que le llamaremos Model, otro que llamaremos Controller y otro que llamaremos View. Aparte, me gusta crear otras dos carpetas. Una que le llamo útil. Aquí incluiremos todas esas clases que complementan nuestra aplicación y que nos sirven, valga la redundancia, de utilidad. Pueden ser constantes, extensiones, clases que de verdad nos ejecutan un código muy concreto y que es reutilizable en toda la aplicación para hacer, por ejemplo, validaciones, lo que sea. Y por último, otra carpeta que llamaré Supporting Files. En esta carpeta incluyo ficheros de configuración, como puede ser este InfoPelist. AppDelegate, por ser la clase inicial, la primera que se ejecuta en nuestro proyecto, me gusta ponerla de primera. Así como los Assets, estos recursos gráficos, me gusta dejarlo en último lugar. Nos queda el Launch Screen, es decir, este Splash inicial. ¿Qué es esto? Pues es una vista. Lo que vamos a hacer es dentro de View crear una nueva carpeta que se llame Launch. Una vez tenemos creada esta carpeta, podemos arrastrar nuestro Launch Screen al interior de la misma. Ya tenemos reestructurado nuestro proyecto. Vamos a pulsar Play para volver a iniciarlo a ver si todo funciona correctamente. Pulsamos Play y vemos que la aplicación ha fallado y aquí vemos un error. Pulsamos en el error para ver qué está pasando. ¿Qué nos dice aquí? Que no encuentra el InfoPelist. ¿Por qué ha pasado esto? Si nos vamos a la estructura del proyecto, hace un minuto hemos metido en Supporting Files el InfoPelist. Es decir, ya no se encuentra en la raíz del proyecto. Tendremos que cambiar la mano e indicarle a Xcode dónde va a estar ahora este InfoPelist. Si nos vamos también al Target, vemos que nos aparece un botón que dice que elijamos nuestro InfoPelist, ya que no está encontrando el de por defecto. Le damos a Elegir y podemos seleccionar el que tenemos dentro de Supporting Files, esa nueva ruta que hemos creado. Lo elegimos, vamos a movernos aquí, que parece que no lo estaba cogiendo, y ya vemos que aparece otra vez la configuración del InfoPelist y nuestra app ahora ya no se inicia en blanco, se inicia en negro. ¿Por qué? Porque hemos borrado el Storyboard. El Storyboard era esa primera clase visual, era esa primera vista que nosotros teníamos en nuestra app. Lo hemos borrado y le hemos dicho que no hay ninguna interfaz visual por defecto, con lo cual iOS lo que hace es arrancarse con un pantallazo en negro. Lo que vamos a hacer entonces es crearnos una vista e indicar cuál es esa vista que se va a arrancar. En View vamos a crear una nueva carpeta. Esa nueva carpeta la voy a llamar Home. Es decir, ¿qué será la Home? Será la pantalla inicial de nuestra app. También voy a crear esa misma carpeta en Controller. ¿Qué quiere decir esto? Que en View irá la parte visual y en Controller irá el controlador de esa parte visual de la Home. Pulsamos botón derecho dentro de Home y decimos que queremos crear un nuevo fichero. Seleccionamos que queremos crear una clase de COCOA. El lenguaje de esta clase será Swift y la subclase de esta clase que vamos a crear va a ser UI View Controller. Es decir, un controlador de vista de COCOA. El nombre que le vamos a dar a nuestro controlador va a ser Home View Controller, ya que será el controlador de esa vista principal. Y si aquí os fijáis, vemos un check que nos dice que queremos también el XIV. Vamos a marcarlo y vamos a darle a siguiente. Seleccionamos donde queremos guardar estos ficheros. Es en la Home y le damos a crear. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha creado un Home View Controller .swift y un Home View Controller .XIV. Lo primero que haremos será mover este .swift, que es el controlador, a la carpeta Controller. Y en vista, dejaremos la vista. Aquí ya estáis viendo lo que es este View Controller. Simplemente es una clase que se llama Home View Controller que extiende de UI View Controller. Vemos que también se ha autogenerado código. Lo vamos a borrar para dejar la clase lo más limpia posible. Y lo único que vamos a hacer es declarar esta clase como Final. De esta forma, evitaremos que esta clase se extienda. Si en un futuro necesitamos extender esta clase, únicamente con quitar el Final será suficiente. Y así podremos ampliar funcionalidad sobre la clase. A mí por defecto me gusta acotar lo máximo posible el scope de todo, tanto de variables como de clases, etc. Así tengo muy controlada la funcionalidad de cada componente. Asociado a este Controller tenemos este .XIV. ¿Qué es este .XIV? Pues únicamente la vista. Si pulsamos aquí en Placeholders en Files Owner y nos vamos a la vista de clase, vemos que esta vista, este .XIV, tiene asociada una clase que se llama Home View Controller. Es decir, este controlador. Con lo cual, lo que nos quiere decir es que esta vista está ligada a este controlador. Por favor, toda la parte visual que nosotros vayamos añadiendo en este .XIV podrá ser controlada desde este Home View Controller. Ya tenemos creada la vista de nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a indicar que esta tiene que ser la vista inicial, la vista que se tiene que arrancar cuando nuestra app se inicie. Nos vamos a nuestro AppDelegate y lo primero que voy a hacer es crear aquí una anotación en la que vamos a indicar que aquí van a aparecer las funciones privadas de la app. Escribiré PrivateMethods. Voy a crear una función privada, PrivateFan, y le voy a llamar SetupView. Esta es la función y aquí voy a indicar que es el Setup y la vamos a llamar. Como yo sé que esta es la primera función que se ejecuta cuando arrancamos nuestra app, simplemente le voy a decir que llame a SetupView. ¿Qué haremos en SetupView? Pues será la parte en la que vamos a indicar cuál es la primera vista de nuestra app. ¿Cuál será la primera vista de nuestra app? Pues será un View Controller y cuál será ese View Controller. Será el View Controller que acabamos de crear. Home View Controller. Aquí lo tenemos. Lo vamos a instanciar. Una vez lo tenemos instanciado, vemos que tenemos aquí Window. Una variable de tipo Window, es decir, el contenedor principal de cualquier app en iOS, es una ventana, es el conjunto de toda la app. Le vamos a indicar a este Window que es su RootViewController, es decir, el controlador de vista principal, es nuestro View Controller, nuestro HomeViewController. Una vez tenemos esto, tendremos que ejecutar una operación que se llama MakeKeyUnvisible, es decir, que se inicie y que se muestre visible. De esta forma, tenemos nuestro controlador de vista que hemos creado y se lo hemos asociado como principal a la ventana, al contenedor principal de nuestra app. Vamos a arrancar de nuevo nuestra app. ¿Qué será lo siguiente que tenemos que hacer? Pues, aunque aquí estemos instanciando un controlador, tendremos que implementar como queremos que se instancie un controlador de vista. Nos vamos a nuestro HomeViewController y lo primero que vamos a hacer para que quede todo estructurado es anotar como que este es el ciclo de vida. LifeCycle. Si no sabéis lo que es el ciclo de vida de un controlador, también tengo un tutorial en el que lo explico. ¡Bumba! Os lo dejo por aquí arriba. También vamos a crear una anotación a la que le voy a llamar Inicialización. Aquí indicaremos como queremos que se instancie este controlador de vista. Es tan simple como escribir la palabra Init y elegir este bloque que nos dice como es la inicialización de un controlador en Swift. Y dentro de este Init lo único que tendremos que hacer es escribir la palabra Super para llamar a la superclase de nuestro ViewController y seleccionar este Init que tiene NimName y Vandal. Esta es la forma en la que tenemos de asociar un XIV a un controlador Swift. Si nosotros pasamos como parámetro nulo y nulo, por defecto esta clase se va a inicializar con este XIV que ya tiene asociado. En el momento que escribimos esto nos aparece un error con un Required. Pulsamos para que se autocomplete este bloque de código que simplemente es un bloque que es necesario para el compilador para que pueda inicializarse e instanciarse esta clase. Una vez tenemos esto nos vamos a ir a nuestra vista y vamos a crear una label. Arrastramos nuestra label y le ponemos esta label por ejemplo HelloHackerman. Vamos a dejarla aquí en el medio y una vez tenemos esta label vamos a iniciar nuestra app. Pulsamos en Play y vamos a ver lo que pasa porque es muy curioso y tenemos que tenerlo siempre presente. Se arranca nuestra app y parece que seguimos viendo esta pantalla negra. ¿Por qué? Si nosotros ya hemos creado una nueva pantalla y en el Delegate hemos asociado que queremos que sea nuestro View Controller principal. Lo que nos está pasando es que no hemos instanciado Windows. Hemos instanciado nuestro controlador principal, el Home View Controller, pero no hemos instanciado UI Window. ¿Cómo haremos eso? Simplemente escribimos Window y lo que haremos será crear una UI Window. Abrimos paréntesis y seleccionaremos Frame. Frame es el tamaño que queremos que tenga nuestra Window. ¿Cuál será el tamaño que vamos a querer? Y en realidad es el único válido, pues que ocupe la totalidad de la pantalla de nuestro dispositivo, en este caso de nuestro iPhone 8. Para ello escribiremos UI Screen, Main y Bounce. Este es el tamaño completo de la pantalla de iPhone. Volvemos a pulsar Play y ya vemos que aparece HelloHackerman. Ahora sí que está cogiendo todos esos cambios que hemos hecho de la forma correcta. Así también hemos visto cómo pasar de utilizar un Storyboard que crea Apple por defecto a un XIV. Por último, en este tutorial lo que vamos a hacer es acabar de preparar nuestro proyecto. Sé que igual os está pareciendo algo aburrido, pero yo creo que es muy necesario saber cómo tenemos que crear un proyecto desde cero y prepararlo para crear una aplicación totalmente funcional. Lo que voy a hacer es a esta pantalla de inicio, ya que la app de iOS de calculadora es negra, esta pantalla de inicio vamos a ponerla de color negro. Pinchamos en la pantalla y si nos vamos al inspector de atributos, a este icono, podemos modificar ya directamente desde esta interfaz el color del background. Desplegamos y seleccionamos color negro. También nos vamos a nuestro Home View Controller. Borramos esta etiqueta que lo único que era era para probar, para ver que todo funcionaba correctamente. La borramos y el color que le vamos a dar también es negro. Black color. Iniciamos de nuevo nuestra app. La app se va a instalar. Se arranca, vemos que este splash es negro. Y cuando finaliza el splash, vemos que sigue apareciendo una pantalla negra. Simplemente ha sido la transición de este Launch Screen a este Home View Controller, que las dos tienen un background en negro. Por no dejaros solo con esto, os voy a mostrar un poco cómo es la aplicación de iOS y qué es lo que queremos acabar construyendo. Tengo aquí una captura de pantalla que he hecho de un iPhone 8 y vemos que tiene una serie de líneas. Esta serie de líneas simplemente las he dibujado con Photoshop para que veamos un poco las distancias que tiene y cómo deberemos acabar estructurando nuestra pantalla, nuestra vista. En la siguiente parte del tutorial, lo que haremos es, como ya tenemos nuestro proyecto y ya tenemos este fondo negro, empezaremos a pintar todos estos componentes visuales, todos estos botones y la label que está indicando las operaciones que vamos a realizar. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Aún no tenemos nada de nuestra calculadora, pero en realidad sí que hemos definido toda estructura que yo considero muy importante tenerla clara para así acabar creando nuestra app, ese clon de nuestra calculadora de iOS. Os agradecería un montón que apoyaréis este tipo de tutoriales si de verdad los consideráis útiles. Podéis dejar en comentarios cómo os gustaría que fuéramos creando las siguientes partes de este tutorial. Si os ha gustado, apoyar al vídeo, apoyar al canal con un like, con ese dedo de espaciar hacia arriba. También podéis suscribiros si no lo habéis hecho aún para no perderos ninguno de estos nuevos tutoriales. Recordad que también estoy en mi web, en mouredep.com, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Podéis seguirme en arroba mouredep. Por último, recordad que este tutorial lo voy a subir a GitHub y que semana a semana seguiré subiendo las nuevas partes hasta que tengamos completa nuestra app calculadora. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Gracias!